Para disminuir el hacinamiento en el que viven algunas familias en Hermosillo, en nombre de la gobernadora Claudia Pablo Vicha Arellano, el encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora, entregó cuartos dormitorios. Alejandro Corral Hernández resaltó que para la mandataria estatal es prioridad trabajar porque los programas sociales lleguen a la población que realmente los necesita, en esta ocasión dos familias, una de siete integrantes y la otra de cuatro, se beneficiaron con una habitación adicional cada una. Por su parte, el funcionario estatal destacó que este año la dependencia a su cargo construye 15 cuartos dormitorios a través de recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, en apoyo a los habitantes de distintas colonias con índice de marginación, con edición de Arturo Campos. Para las noticias, Marco Antonio Palma.